Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La playa era para el nene, era un vino, y yo lo compré para mí Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La playa era para el nene, era un vino, y yo lo compré para mí ¡Muy bien, mano! ¡Y soy el albaco! ¡Y el caco! ¡Y el caco!